Muy buenas, la individua en cuestión se llama Chabeli Navarro, sevillana, ha sido concursante de mujeres, hombres y viceversa, esos programas, esos realities tan instructivos y tan educativos. Bueno, pues esta señora ahora que era una don nadie, que no la conocía ni el tato, bueno, pues resulta que ahora, oh, dice que tuvo una relación con Bertine Osborne y que Bertine Osborne la obligó a abortar. Bueno, vamos a ver, vamos, llevamos por partes porque esto también me parece alucinante. A ver, dice que Bertine Osborne te obligó a abortar, ah, curioso, que te puso una pistola, te puso una navaja, te amenazó de muerte, no sé, porque creo que es una decisión libre el que tú quisieras tener, o no tener el hijo, eso para empezar. Y si dices que Bertine te obligó a abortar, no te platicó el aborto, ¿verdad? ¿Verdad que fuiste a una clínica y fuiste acompañada? Que por cierto, tu madre ahora se está haciendo los tours por las televisiones, o sea, hay que tener mucha jeta, hay que tener mucha jeta. Bertine puede decir que abortes, sí, claro, pero es decisión tuya, y si tú no estás de acuerdo tú no hubieras abortado, ¿verdad? ¿O cuánto dinero hubo por medio? Bueno, pregunto, son preguntas, yo no digo que hayas cogido dinero, pero ¿cuánto dinero te han podido pagar? O sea, hay que tenerlo de verdad, o sea, hay que tenerlo de cemento armado, de hormigón armado, vaya jeta, vaya jeta. Pero si tú eres una navaja, si tú eres estas, perdona, estas guarras que abundan por la televisión y que quieren, pues eso, al primer famoso que trincan, pues decir, venga, voy a aprovecharme de él, y ahora pues nada, aprovecharte de, oh, es que yo estaba embarazada y Bertine me obligó a abortar. Mira, es que incluso aunque si eso fuese verdad, que Bertine te hubiese obligado, te hubiese llevado a rasas a una clínica, para eso existe algo que se llama el teléfono 016, contra la violencia de género. Pero no, a ti te es mucho más rentable esto, intentar sacar dinero, ya que no lo sacas de Bertine, pues sacarlo de las exclusivas. Y la pena son las televisiones y las revistas que te están haciendo, están haciéndote caso, y están haciéndose eco de tu caso, que eres una guarra y eres una mindundi de tres al cuarto, Xaveri Navarro.